Hola, soy Jorge Sastre, soy el director del proyecto Soundcool y hoy os voy a hacer una introducción al sistema. Soundcool es un sistema para la creación colaborativa, musical y audiovisual que ha sido desarrollado en el grupo de artes performativas y tecnología de la Universitat Politècnica de València. Se ha desarrollado en colaboración con Carnegie Mellon University y con la financiación de todas las entidades que podéis ver aquí en la transparencia. A través de proyectos europeos se ha aprobado en varios países de Europa en educación, Italia, Portugal, Rumanía, España, etc. Y se puede descargar gratuitamente en nuestra página soundcool.org para PC y para Mac. Al descargarlo descomprimimos la carpeta, lo dejamos en el escritorio y al ejecutar el archivo nos sale una pantalla como esta, una ventana como esta. Aquí tenemos una serie de módulos dedicados para audio y una serie de módulos dedicados para vídeo. Los módulos dedicados para audio pues son el micrófono, efectos como un delay, un eco, mezcladores, reproductores de sonido, etc. Y si pulsamos cualquiera de estos botones se nos abrirán modulitos como estos de aquí. Este sería el correspondiente al Direct Input, el micro. Y el Direct Input lo podemos conectar a un delay, a un eco que se me producirá en tiempo real. Tenemos también instrumentos virtuales como he comentado antes, reproductores de muestras y la ventaja que tiene el sistema Soundcool es que se puede controlar a través de wifi con los móviles y las tablets de los participantes mediante una aplicación Soundcool OSC que está en el Apple Store y el Play Store. También originalmente se podía controlar desde Kinect. Kinect es un sistema en desuso, se puede usar solo hasta Windows 7 y Mac Sierra y actualmente estamos investigando en utilizar Soundcool controlado mediante unas gafas de realidad aumentada. En la parte de vídeo tenemos también reproductores de vídeo, tenemos la cámara, tenemos mezcladores de vídeo que pueden realizar mezclas creativas como esta de aquí y en la app de móvil tenemos una parte para audio y una parte para vídeo para poder controlar cualquiera de los módulos de los dos sistemas de audio y de vídeo pudiendo realizar imágenes o vídeos como esta que forman parte de una obra que se compuso con Soundcool. A través de la parte educativa de Soundcool se han realizado numerosos conciertos y espectáculos como Humans versus Intex del Colegio de Arte Bayamare en Rumanía o bandas sonoras de películas, música en escuelas de música, óperas... Muchos de ellos se han realizado dentro de una prueba piloto que ha tenido lugar en 25 centros de educación de la Generalitat Valenciana a través de Consejería de Educación y muchos de estos de los vídeos de estas experiencias están en nuestro canal de Youtube Soundcool Project. A nivel profesional también se ha presentado en el Sonar, en el Kik Festival de Bélgica y en el Sonar en 2017 fue la primera vez que se presentó y nos pidieron para 2018 una demostración. Esta demostración realizamos una obra musical de música electrónica que fue la primera que incluyó vídeo y que esta fue la primera obra en la que controlamos Soundcool mediante unas gafas de realidad aumentada. Las gafas de realidad aumentada son transparentes como veis aquí entonces el bailarín ve la realidad y además superpuesta sobre la realidad ve una serie de figuras geométricas que están conectadas a controles de Soundcool y así era como con la danza controlaba el sistema y bueno podéis verlo en nuestro canal de Youtube. Otras experiencias más profesionales han sido el estreno de Floating the Deep Blue en el festival de So 21 de Canals, Hope donde había vídeo en tiempo real y Soundcool o EQs para guitarra y Soundcool en el Conservatorio Superior de Música Reina Sofía de Madrid. Tenemos también aparte de la educación y la rama profesional una parte dedicada a diversidad funcional. Se ha utilizado el sistema con éxito en autismo, síndrome de Down, ceguera parcial y total y se ha leído una tesis, la tesis de Monse Briceño sobre este tema. Tenemos en el equipo a Roger Dannenberg, co-creador del famoso editor de Audio Audacity y él siempre remarca cuando habla de Soundcool que es un sistema que a la vez que es muy sencillo es muy general. Existen otros sistemas que permiten hacer más cosas que Soundcool con el sonido y con el vídeo pero son mucho más complejos de aprender. Debido a todo ello hemos ganado premios profesionales como el NEM Art para industrias creativas europeas, en la parte de educación el Simo a la mejor experiencia en programación y robótica, también premios al grupo de diversidad funcional, premios Bankia, etc. Y hemos batido el récord a la clase de música más grande del mundo que fue introducción a Soundcool para 4.130 estudiantes en la plaza de toros de Alicante. Uno de los eventos más importantes que hemos tenido con el sistema ha sido el estreno de una ópera, la ópera La Mare de Speixos, que fue en el Palau de Lesars, Reina Sofía de Valencia, donde todos los efectos sonoros de la ópera, salía una bruja, un dragón, efectos mágicos, etc. Todos estos efectos fueron creados en el Instituto Arabista Rivera de Carcaixent por estudiantes durante alrededor de unos tres meses y luego los reprodujeron con sus móviles y tablets, ahí los tenéis, en el estreno bajo las indicaciones del director de orquesta. El primer acto de la ópera es cortito y es sencillo y se ha realizado en rumano, en el Colegio de Arte Vallamar en Rumanía, en España, en otros teatros y también en el Tecnológico de Monterrey en México. Esta relación con el Tecnológico de Monterrey en México se ha ampliado hasta estrenarse en Puebla, en su campus de Puebla, en 2018 la ópera completa, con elementos de la tradición mexicana, por ejemplo, la bruja fue una catrina. Ha tenido tanto éxito que se va a realizar otra nueva representación en Ciudad de México en 2019 y, por otra parte, en 2020 se va a realizar el estreno en Estados Unidos donde Roger Dannemar impartirá clases en la Creative and Performing Arts Magnet School a los estudiantes para que creen todos los sonidos y realizar esa representación. Tenemos próximamente una representación de la ópera en España, otra vez en el Palau de Les Arts, en la Sala Martini Soler, que será en mayo el 9 y el 10 a las 7 de la tarde. Todos los efectos de Soundcool han sido creados en una escuela de primaria, en el Juan Esteve de Alval, y tenemos nueva dirección de escena, nueva orquesta, nuevo coro, incluso danza y, bueno, lo más interesante, una de las cosas más interesantes es que vamos a tener personajes realizados con materiales reciclados y, además, los materiales reciclados también se van a incluir en el vestuario. Tenemos otros eventos que están por venir, como la participación de Soundcool en la World Science Festival de Nueva York, donde vamos a actuar con Holosound y se van a realizar dos workshops, dos talleres de Soundcool. Luego también tenemos el estreno de una composición para banda, coro, Soundcool y danza en el 50 aniversario de la Politécnica. Se va a utilizar también en Nueva York, en la New York University, en su programa Impact Kids Program, en el International Computer Music Conference ICMC, donde se va a estar realizando varios talleres con los niños y estamos actualmente introduciendo Soundcool en conservatorios de danza y en proyectos artísticos. Tenéis aquí nuestras redes, Instagram, Soundcool Project, Facebook, el Twitter, el canal de YouTube. En el canal de YouTube tenemos listas de reproducción con todos los vídeos de los cursos online. Y luego es muy importante que un profesor, Pau Monfort, creó este grupo de Telegram de ayuda de Soundcool, donde compartir experiencias y donde nosotros vamos a dar total apoyo a dicho grupo. Iremos lanzando cursos de Soundcool online, gratuitos, en la plataforma EDX y UPVX. Y aquí tenemos nuestra web, donde descargarse el sistema, en la página de descargas, el canal de YouTube, donde tenemos los vídeos de los tutoriales de Soundcool y luego también conciertos y experiencias que se han realizado con el sistema, Instagram, Twitter, Facebook, etc. Nada, con esto hemos terminado, muchas gracias. 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 Gracias.